Bien y desde el viernes tenemos un nuevo protagonista en las noticias a nivel nacional y es Coqui. Pese a que fue atrapado este cocodrilo en Barrio Nuevo de Sabana Perdida, dicen moradores de este sector que hay más reptiles en la zona y nuestro compañero Elliot Valdés nos cuenta más. Según nos cuenta José Cruz, de este callejón por donde pasa la cañada de la barriada fue que salió Coqui, como le apodaron al reptil, y que fue atrapado durante el fin de semana, pero dicen que hay otros ejemplares en la zona. No, no estamos tranquilos porque todavía falta el grande. El que agarraron fue un chiquito. No, no, no han tenido la voluntad, ni ellos, ni el zoológico, ni el gobierno tampoco. Ahora, si fuera una zona de ricos, ya ellos lo habían agarrado. Pero como es una zona de pobres, nosotros somos los olvidados. Él vino de allá abajo hacia la cañada caminando y se posó aquí, iba pasando una joven. Luego vinieron unos cuantos muchachos a capturarlos aquí. Aquí fue que los capturaron, pero vino de allá abajo. Ese no es el cocodrilo, porque eran dos. El otro tiene que estar ahí encondido todavía. Tienen que darle seguimiento, eso no lo pueden dejar así. Se reclaman las familias de la Manzana H, Paseo 6, de Barrio Nuevo, de Sabana Parrida. Es el saneamiento de la cañada, porque temen un brote de enfermedades. Además, piden al alcalde, René Polanco, ir en su auxilio. Yo le tengo miedo al cocodrilo, yo le tengo miedo a este problema de la cañada. Cuando llueve, mira cómo sube toda la basura para acá. Y el síndico sabe todo lo que está pasando por aquí, ni siquiera por aquí se ha arrimado. En tanto que residentes de la calle Santiago y Luz, del mismo sector, piden a las autoridades municipales limpiar un hibernal que brota aguas sucias y a obras públicas, asfaltar la misma vía. Yo he olvidado de esto aquí abajo, de Barrio Nuevo. Están todas las calles malas. Nada más no van a ser cocodrilos que van a salir. Es culebra, caemales. No ha venido ninguna autoridad, ni síndico, nadie ha venido por aquí. Barrio Nuevo últimamente está abandonado, está huérfano. Dicen que han ido a todas las instituciones gubernamentales y municipales para que les resuelvan este problema y que llevan años sufriendo del mal olor y el mal estado de sus calles. Y si sus reclamos adelantaron, no son atendidos, tomarán las calles. Si el martes en la mañana, en horas de la mañana, no viene alguien a responder por esta base de Chalatán, nosotros nos vamos a tirar la calle ya por tercera vez. Elio Valdés les informó.